¡Ay, qué dolor! 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 ¡Ya estamos otra vez pa' cantar aquí, niñas carnavales! Cinco lobitos tiene la ropa Otro año más un piropo pa' cruzar por el aire Otro carnaval que con mi cantar está yo lo doy Y de tanto dar el callo yo ya me callo ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Va, pa, 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 pa 20 duro, que gano trabajando, 7 se lleva a sienta, 11 pa' pagar piso, 3 pa' la luz y el agua, y 10 pa' la malleta. El colegio del niño, pa' cada tema un libro, y mi gato de guerra, así que usted me dice, como me la baño, pa' que salgan las cuentas, que paso más hambre, que un moro en el país, tengo toda la tripa llena de la araña, y tengo más letra, que un jit en el brazo, debo de callarme y debo el ocaso, y Felipe con su nueva Europa, quiere que apretemos cinturones, y no deja de tensar las hojas, pero le diré, perdona cojones, que ya no puedo yo apretarme el cinturón, porque hace tiempo que empeñé los pantalones. ¡Este pelicia! ¡Sup! ¡Vamos! Vuelando en detestivo por todos los caminos Entre la luz del albar Buscando donde gozarse para volver secante Y no haya su garganta La isla de tierra bajo nubes blancas Y las hojas cercanas la ventana de Vargas El mar se disfraza con negros crepones Y las olas de la corona de flores Guarda en silencio el mundo flamenco Egenio pa' siempre se ha cañado Que solo se puedan hoy los ecos De su cante fiel que pueda creado Se nos ha muerto, se nos ena malo La voz más pura que tuvo el canteritano ¡Vamos! 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 Listo Lleva la Loba Lleva la Loba Lleva la Loba herida un agritito Lo que está sufriendo el pobre animalito Que los pueblones por el mundo están parados Y salen hijos por todos lados ¿Cómo no se aclare con ese desmadre? Cualquier día intenta que yo soy el padre Todo se arrepúa, vaya de control Ya sea al lado, va herida, amiga y ocupación ¿A qué no le sale? Pues no Es porque tiene falta de canción Señora, ya meterle el punto ahora mismito en la habitación Porque su marido, porque su marido Quiso levantarlo con las dos manos y no ha podido Se encuentra uno Se encuentra uno cuando va a la farmacia Preservativo de cuatrocientas parejas Los fluorescentes con dibujo de nubi Yo me divierto a este chumbi Los tienen enormes, también chiquitillos Los de cuello puerto y con dos ladrillos El que más se vende es el musical Y como a mí me emociona el compasino y golero Me iría contra el patrón Con paso doble de Juan Rivero Señora, ya meterle el punto ahora mismito en la habitación Porque su marido, porque su marido Quiso levantarlo con las dos manos y no ha podido ¡Vamos! 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 Tengo en el culo un barrillo De esos que se llevan ahora Los barrillos amarillos Que se aprietan y que explotan Hacia Belén va una burra Ring, 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 ring Dígame, el dueño de la burra Sí, va Belén va Cuando salga la luna Cuando salga Balagueto De no ser para de su novia Y de borjas en el cuento Cuando salga la luna En un salto de infierno No tiene verdad de vida Porque es más fea que los muertos A menudo me recuerda Y a un plato de garbanzo calentito con callo ¡Oh, qué bueno! Llegó la hora De comerse el mocahillo Porra de choque Con toro pellejillo Calle chorizo Aquí de mortadera Con sicuridad Con sicuridad Y de cubri ¡Coño, amón! Al llegar De tener que en mis labios Masticando Cachito Cachito ¡Vamos! Cachito 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 mío Que tengo en el centro Que están todos míos Cachito 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!